¿Qué tal compañeros? En esta ocasión vamos a checar este iPhone 8 Plus Que lo traen porque no enciende Lo conectamos al cargador USB y parece como que no como que no tiene respuesta Entonces vamos a ver que tiene y a ver si le podemos dar solución Entonces comencemos y a la práctica y a la práctica y a la práctica y a la práctica ¡Gracias! 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 Vamos a checar acá Vamos a conectarle la pila Digo, aquí hay como que Yo creo que Le intentaron conectar otra pila Que se me vea un poquito más ayudado Este... El conector tantito Vamos a poner Otro Vamos a poner el cable Vamos a poner el cable El cable Y vamos a checar Si tenemos un corto Este... Una de estas vamos a ver Entonces intenta encender Bueno, ahí está No hay cortos este... No hay cortos en la bici main Pero cuando intento Este prenderlo Este se va a corto A corto Ahí está normal Pero si yo intento prenderlo ¡Pum! Se va a este Como unos 600 Ese... Ese corto Si no me equivoco Debe estar ahí por la NAN Este... Ahí en alguna parte de la NAN Entonces vamos a revisar A ver que encontramos Vamos a desarmarlo todo Ya... Ya por la experiencia Este... Casi este... Este tipo de consumo Por lo regular Este... Los he visto Por la línea De la NAN Ahorita ya veremos Este... Realmente donde está Y vamos a ver Y... Vamos a ver si es así Y... Aprovecho para desearles Este... Una feliz navidad Y... Que se la pasen bien Con todos sus seres queridos Si... Si toman... No manejen Y... Tengan este... Felices fiestas decembrinas Les voy a poner Y... No me va a meter Y... Tampoco... Se va a meter Y... En... Acer... Debo... Es... Y... ¿Por qué lo... Por la mano Nuestro comunicación es armado iPhone 8 En un día que te trae la ubicación de los tornillos es diferente Vamos a desconectar el Charging Port Las antenas Ahí está Este de aquí lo sacamos por fuera Aquí es donde voy a necesitar la ayuda de mi amigo, el amigo Chapus Esto lo cerramos Y ahora vamos a, como digo, esto es la ayuda de mi amigo Chapus Y ahora vamos a, como digo, esto es la ayuda de mi amigo Chapus Vamos a desconectar este que no lo ocupa Esta es la desconecta de mi amigo Chapus Vamos a ver donde empieza el calentamiento Vamos a conectar el iPhone 8 Y vamos a ver aquí Vamos a conectar este muchachito aquí Vamos a ver el equivocado, a ver el del iPhone X Vamos a ver el iPhone 8 Y vamos a ponerlo para acá Y voy a empezar a checar por el área de la NAN Porque este, de acuerdo a mi experiencia, ese tipo de consumos Así siempre está por la NAN Vamos a ver aquí Y creo que la vez pasada hice uno y batallé bastante para quitar el condensador de esa área Disipan bastante calor esa parte de ahí A lo mejor estoy equivocado y puede que no esté ahí Entonces vamos a checar Vamos a prender el de este Chapus Y vamos a ver el encendido Sí, ya lo vi Este está en esta esquina Vamos a cambiar la cámara El corto está en esta esquina de aquí Ni tú ver si es este o es este Entonces, para ver cuál es Si es el otro o este Vamos a quitar la resina un poco Pero es uno de estos dos Pero déjenme ver si la puedo quitar más así por encendida Para que ustedes puedan ver cuál es A ver si se me da normal Vamos a quitar mejor la resina La resina y checamos ya bien detenidamente A ver si dónde es Me marca que el calentamiento es por aquí Pero igual por acá no puede ser porque está el sim O es el de la esquina o el que está aquí a un ladito Ahorita no vamos a dar cuenta quién es el culpable La vez pasada me tocó este La vez pasada creo que me tocó uno por aquí Y estaba bien duro de quitar Ah, batallé bastante O era uno de aquí No me acuerdo Creo que era uno de aquí Pero era un iPhone 8 Que me tardé más en quitar el condensador Que en repararlo Por ejemplo, aquí ya sé dónde está el corto Y así lo encontré muy rápido Como ahorita vieron que en menos de un minuto Lo encontré Este, entonces este es uno de estos dos Pero Este me tardé más en cambiar el condensador Primero en quitarlo Le di bastante calor Le tuve que dar demasiado calor Para poderlo quitar con aire caliente Y aunque se puede quitar con cautín Este, o romperlo a mano Pero igual para ponerlo Tardé bastante Porque Chupa mucho calor Esta Esta Y luego también No tenía el condensador a la mano Tuve que quitarlo Creo que De un iPhone X O no me acuerdo dónde lo quité Porque No era muy común Este se mira como partido de aquí a la mitad Se mira como que tiene una rajada Pero A lo mejor nada más es la pura Es la pura finta Ahorita vamos a Vamos a usar la técnica del rocín Para que ustedes puedan ver Quién es el culpable Vamos a quitarlo aquí con cuidadito Porque no sé si hay que más este Voy a quitar también este de aquí Aquí si es donde sirve más esta profesional Todo el ancho está del mismo tamaño Todo el ancho está del mismo tamaño Ahí está Ahí está Ahí está Vamos a ver cuál es nuestro Nuestro amigo el culpable Echarle un poquito de aire Para que se enfríe Ya que si lo pongo ahorita Le pongo rocín Este no va a jalar bien Déjenme ver si puedo alcanzar a ver Este Vamos a checar la línea Si tenemos corto No sé con la Z No he abierto la ZXW Pero Vamos a ver si tenemos corto Ahí está Tenemos corto en esta línea Esto también tenemos corto Esta no Esta es otra línea Entonces Uno de estos dos está dañado Vamos a ver de qué línea es Si no me equivoco Es la de los 3 voltios Igual pudiera ser por el consumo La de 1.8 No sé Así que voy a abrir el esquemático Bueno la ZXW Y luego nomás para ver de qué lado O más que la iguana Entonces Déjenme conectarlo ahorita Otra vez Para ver si con la cámara Puedo detectar No, nomás lo voy a conectar este Aquí para verlo con el rocín Déjenme prender las estaciones Vamos a bajar esta cosa Aquí vamos a abrir el esquemático iPhone, iPhone, iPhone 8 Plus Vamos a abrir el Qualcomm No sé cuál sea este Este Vamos a ver aquí Me da cuenta cuál es Este es el El Intel La versión Intel Porque la otra creo que es la La 826 Entonces este debe ser la versión Intel Tiene la misma ubicación de componentes La línea es la de La de 3 voltios Como les mencioné Entonces uno de esos dos Como Se me hace que ese Este Le voy más a que sea el de 18 microfaradios Que el de 3.9 Son condensadores especiales Que Eso no los había visto yo Ni el de 18 microfaradios Bueno, ya lo había visto el 18 Nomás lo trae el iPhone 8 No lo trae el iPhone 7 Ahí le pudiéramos poner uno de 20 microfaradios Porque no hay ninguno de 3. Ni uno de 18 voltios El de 3.9 microfaradios Este Tampoco Nomás está exclusivamente en el iPhone 8 Ahí Si ustedes no tienen ese Tendrían que poner uno de 4.7 microfaradios Para que Va a ser un poquito de más capacidad Pero No hay uno más chico Este Es Es raro encontrar Lo bueno que yo tengo placas de iPhone 8 Y lo voy a poder quitar de ahí Entonces vamos a Usar la técnica Esa es la técnica El recín Vamos a ver Realmente Quien es el El culpable Para nada más Quitar el culpable Y no va a andar ahí Este Si este video Lo hago a menos de 30 minutos Lo dejamos así Sin Sin Edición Y Vamos a prender el Chapus Y vamos a ver Quien descongela Increíblemente Aunque tiene un consumo De 1.4 No descongela Tan rápido Como pensaba Pero Este está descongelando Este de aquí arriba Al de la orilla Entonces vamos a checar Con la cámara térmica Para estar Estos seguros Vamos a ver Aquí el efecto Esta me la voy a subir Aquí esta cosa Algo le pasó a esta cámara Como que se desconfiguró Esta chingadera Esta cosa Me está Me está detectando Esto Vamos a checar Ahorita Como se mira Ya se mira No es mejor Vamos a conectarlo Es el de la orilla Es el de la orilla Y Miren Aquí Está Está empezando A descongelar Un poquito Más rápido Pero Se me hace raro Que con 1.7 Amperios Apenas está derritiendo Pero este se derrite Más rápido Que este Entonces Es este Wey El de aquí Ahí está Pero Si yo quiero checarlo Más rápido Me echamos Poquito agüito Mejor Me voy a echar Poquito Alcohol Y yo quiero ver Si realmente Cual es Ahí está Ese es Ahí está Es el que me está Se está secando Más rápido Y como que burbujea Es ese pequeño Entonces vamos a quitarlo Y aquí se va a ir el corto Entonces vieron que con el rocín No funcionó Al instante A veces tengo cortos De 200 miliamperios Y se descongela Muy rápido Pero como aquí Este El calor También lo está disipando La nan Como conecta aquí Con la nan Este De alguna manera Se está Se está Esparramando El consumo En la nan Por eso no descongela Tan rápido Como otras veces Entonces Este si lo podemos quitar Este A puro Cautil En vez de si lo puedo quitar A puro cautil Este Lo vamos a forzar Para así No va a darle calor Este Cuando lo pongamos Aquí Y esto Chequeamos Que se vaya El corto Vamos a ver Cómo me acomodo Lo voy a poner así Y este Le voy a poner las pinzas Y este Vamos a checar Cuál es la tierra Para enfocarme Más a la tierra Que al otro lado Si Esa es la tierra Entonces Vamos a enfocarme Y aquí para ponerlo Este va a ser un poco Más fácil Porque Lo puedo poner Un jumper Para aquí O lo ponemos Con la dura A ver si lo puedo poner De aquí Un poquito duro Vamos a checar Este Si este es el del corto Ahí está Vamos a agarrar aquí Este Quitamos Este La cámara térmica Ya no la vamos a ocupar Vamos a checar aquí El corto Vamos a ver Si le hemos atinado O trae otro corto Hay que checar A ver si ya no trae otro corto Ahí está Ahí está pillando Se lo pueden escuchar Que ahí está pillando Entonces déjenme Tomarle una foto Para postearlo Este En mi En mi Facebook Ay wey Dejen con esto Tomar una foto Y creo que voy a subir El video así Sin editar Y aquí nomás Lo mostramos Prendido Este Se le va a ponerle Otro condensador Igual Vamos a ver Ahorita checo Si tengo uno a la mano Un iphone 8 Me acuerdo Donde puse el 8 Lo pongo acá Voy a checar Si en el iphone x Tengo uno De 3.9 Para quitarlo Del iphone x Déjenme checar Si aquí tengo El iphone x Déjenme checar Si aquí tengo Aquí por la nan Tenía uno De 3.9 Ahí está Tengo uno Que es de 4 Microfaradios Es lo mismo Nomás que Este es de 3.9 Entonces le voy a poner Uno de 4 Microfaradios Para no quitarlo Este Este es de 6.3 Este me sirve 4 voltes Este también me sirve Entonces tengo Tengo nada más Dos que me podrían servir Porque este es de 3.9 Entonces le voy a poner uno de 4 Es muy este Si nosotros checamos La tolerancia De este Tiene 20% 3.9 Puede estar 20% arriba Sería como 4.2 Para arriba O puede estar Este 3.67 Por abajo Entonces lo voy a quitar Del iphone x Y se lo voy a poner Aquí Todo aquí Vamos a verificar Que el corto Realmente se me haya ido Esto es tierra Aquí te tenía corto Acá Y aquí Aquí ya debe de funcionar Entonces Este Nomás lo voy a calar Que prenda Para no hacer muy largo El video Este Y ya nomás sería Ponerle otro De la misma capacidad Que este En el iphone x Tiene uno de 4 Microfaradios Entonces Este voy a verificar Bien Este Voy a apuntar La información De este Que tengo aquí Para verificar Bien aquí Lo que me dice El esquemático Pues aquí Supuestamente Este A ver Vamos a ver Este Me sirve Este chango Bananero Que ahorita Voy a apuntar Los nombres De los condensadores Para ahorita Quitarlos Para verificar Muy bien Voy a confirmar Bien Que es el mismo Y le pongo Este de 4 Porque el otro Lleva uno de 3.9 Pero igual es muy raro Nomás no trae el iphone 8 plus No he checado Si lo trae el 8 Pero ya me tocó Uno similar Que este No lo traía Creo que lo quité De un iphone x La vez pasada También Este ¿Dónde sirve este? Este no Este tampoco Este tampoco Este tampoco Este si No lo trae el iphone x No lo trae el iphone x Nomás tengo 2 Según yo había visto 3 Pero nomás son 2 Nomás son 2 Nomás son 2 Nomás son 2 Este clarito vi que eran 3 Ya no tengo otro por acá disponible Bueno acá tengo uno que también es igual Bueno ya vi otro Tengo este Tengo como otros 3 más por acá Bueno entonces los puedo quitar del iphone x Bueno Voy a checar a ver Cual se me hace más fácil quitarlo Este entonces Este vamos a checar nomás que prenda Ya para que el video no se haga muy largo Este Y Dejarlo así intacto como está Ya nomás sería Este Reemplazar el condensador Este Reemplazarlo Por otro Este Vieron el consumo que tenía Este Me estoy confundiendo de cable Y aquí nomás sería Conectar la pantalla Y vamos a ver si prende Y ya lo damos el video por finalizado Y nomás sería Este Reponer el condensador Este Si trae clave Que me den la clave Este Pero ya no creo que Este Que traiga ningún otro problema Este simplemente A José le cayó Y de ahí se puso en corto Esta línea O simplemente Como siempre lo he dicho Como usa Apple Usa Condensadores De muy baja calidad Este Se pudo haber dañado Este El condensador Bueno A la otra mejor Primero le conecto A la pantalla Porque Y llegó el momento Todo es la verdad Vamos a ver si no trae otro corto Aparentemente No Ahí está bien Entonces vamos a darle El segundo botonazo Para que prenda Y ahí está funcionando Ahí ya está prendiendo Vamos a esperar A que ahí se inicia Y aquí damos el video Finalizado Como les digo Ya además Voy a reemplazar El componente Por otro Igualito Ahorita voy a confirmar Este Voy a regresar El esquemático Del iPhone 8 Para checar Que sea de 3.9 Ahí está Ahí está Todo funcionando Todos Vamos a checar Si el botón No está funcionando Ahí está Ahí está No 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 tiene vibración Porque no No está conectado Al speaker Este Digo El 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 Está Entonces Ahí está Le hemos dado Solución Muy Rápido Este Aquí Nomás Debería Reemplazar El Condensador Y Volverlo Armar Este Ya Sería Cuestión De 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 Hacer Lo En 10 Minutos Ya Porque Aquí Nomás Sería Quitar El Condensador Del iPhone X Ponerlo Y Armar Y Ya Está Listo ya no trae este nada más este entonces espero que les haya gustado el video este si eres nuevo en el canal suscríbete, activa las notificaciones este y compártelo con tus amigos para que más gente le pueda servir este video este y pues nada no me queda más que desearles una feliz navidad este y seguimos aquí a la expectativa y nos vemos en el próximo video este bye, felices fiestas este navideñas y que este año este año nuevo que viene que sea lo mejor para todos y nos vemos en el próximo video hasta la vista, bye y ¡Gracias!